Muchas gracias, bueno, he empezado jugando peor, pero al final las últimas rondas he acabado jugando muy bien y al final he podido ganar el torneo, entonces contento. Bueno, sé muy buenas, el año pasado era primero infantil y ahora soy segundo y supongo que jugaré, o sea, tendré más posibilidades y así, pero lo que salga. Soy de San Sebastián, pero sí voy a venir. Muy bueno, porque metía muchas bolas, no te regalaba ni una.